La tecnología de reconocimiento facial está desarrollándose muy rápido en todo el mundo. Investigadores rusos crearon una red neuronal artificial que puede determinar la personalidad de un individuo al analizar una selfie. El estudio evaluó 128 factores diferentes del rostro humano. Se utilizaron los datos de estas lecturas para clasificar a una persona en función de 5 rasgos de personalidad. Conciencia, inestabilidad emocional, extraversión, amabilidad y apertura. Se crearon imágenes compuestas promediando las que fueron cargadas con los puntajes más altos y bajos en cada rasgo. La técnica de Machine Learning utilizada por el algoritmo demuestra que la personalidad revela el tipo de vida que podemos llevar. Un individuo meticuloso es propenso a una buena salud física y a relaciones más armoniosas. Las personas de mente abierta pueden tener mayores ganancias y los tipos agradables son populares. La red neuronal artificial superó en un 58% a un humano promedio, al que se le pide que califique la personalidad pero sin saber nada más sobre ella. De acuerdo con los investigadores, el sistema podría ayudar a los reclutadores a identificar al solicitante de empleo más adecuado. Además de mejorar la selección de las mejores coincidencias para sitios web de citas, servicio al cliente o tutorial en línea. La investigación muestra que los extrovertidos son más felices y tienen más probabilidades de hacer cambios en su apariencia para fines de mercadotecnia dirigida. También presenta nueva evidencia que confirma que la personalidad humana está relacionada con la apariencia facial individual. Lo que pensamos que es solo una actividad de recreación, como es tomarnos una selfie, con esta investigación es la evidencia más sólida hasta la fecha de que la fisionomía puede evaluar el carácter de una persona a partir de su rostro y que realmente funciona. Para obtener más contenido como este, suscríbete al canal y da clic a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!